Hola, ¿qué tal? Buenos días. Desde Casa de Cultura de Coatepec, que pertenece al Instituto Veracruzano de la Cultura, les damos la bienvenida a este conversatorio que se llama A Percibir El Bosque de Niebla, un proyecto desde Integralidad Gama. Bienvenidas a todos, a todas y bienvenido doctor Miguel. Para Casa de Cultura es un honor y una experiencia nueva tener con nosotros a científicos que nos platiquen un poco de lo que están trabajando. Entonces, la primera pregunta que haría yo para que nuestro público se entere de qué va este proyecto es, pues, si la doctora Carmen nos podría contextualizar un poquito qué es lo que se está trabajando, cómo se está trabajando. Y bueno, si también nos quieres compartir quién eres, qué haces. Claro que sí. Gracias, Alejandra, por la invitación. Gracias al Instituto Veracruzano de la Cultura. Nosotros, bueno, me voy a presentar primero. Yo nací en Acapulco, ya tiene algunas décadas. Y tuve la gran fortuna de crecer en un patio con muchos árboles, donde en algún momento sentía que la naturaleza me llamaba. Y ha sido muy interesante. Bueno, empiezo por decir esto porque me gustaría vincular lo que es el proyecto actual en el que estoy, junto con esta búsqueda que he tenido desde pequeña, de estar sintiendo que hay un vínculo que tengo que rehacer entre mi relación con la naturaleza. En algún momento, mis estudios académicos, tengo un doctorado en Antropología, soy maestra en Estudios Regionales, licenciada en Planeación Territorial. En fin, muchas de estas decisiones profesionales que me llevaron a uno y otro sitio, al igual que decisiones personales también, me han permitido profundizar en esta búsqueda de cómo rehacer el vínculo. Y afortunadamente, mi trabajo como investigadora en el INECOL me ha permitido unir este interés en un proyecto de investigación que busca precisamente fomentar la relación humano-naturaleza. Yo soy la coordinadora de la Meta 19, que es un proyecto dentro de un proyecto más grande que se llama Integralidad Gamma. En Integralidad Gamma, nosotros podemos identificar una iniciativa que se enfoca en promover la integralidad en la gestión ambiental del desarrollo utilizando datos masivos y técnicas de aprendizaje automático. En este gran proyecto con financiamiento for the CID de Conacyt, nos ubicamos 22 metas. La nuestra es la Meta 19 y es un proyecto dentro de Integralidad Gamma, donde nos hemos propuesto cosas muy interesantes que queremos compartirles y que nos llevan a la exposición también de miradas desde el archipiélago. Primero que nada, somos un equipo interdisciplinario. Trabajamos con metodologías participativas y propusimos una colaboración con la Red de Custodios del Archipiélago para generar juntos lo más posible en talleres de codiseño esta aplicación móvil donde queremos comprender las opiniones y voces de los habitantes o visitantes sobre las condiciones actuales del archipiélago de bosques y selvas, de estas áreas verdes fragmentadas alrededor de Jalapa. Entonces, estas percepciones las pensamos contrastar con un bioindicador que también se está generando dentro de Integralidad Gamma, que es el índice de integridad ecosistémica. Lamento si suena complicado en este momento. Lo que quiero resumir es que queremos conocer las voces y las miradas de las personas que pueden ir o habitan o solo quieren ir a pasear por estas áreas verdes y que nos quieran compartir los resultados de su visita en función de ver a la naturaleza lo más posible de igual a igual, como a un prójimo, y de esa manera nosotros trabajar con esas percepciones. Y miradas desde el archipiélago es un producto también de esta meta. Muchas gracias, doctora Carmen. La verdad es que es algo excepcional, ¿no? El trabajo, sobre todo en este momento de nuestras vidas, en donde nos damos cuenta lo trágica, terrible, caótica y cambiante que puede ser la vida. Proyectos como este nos hacen más humanos, ¿no? Y sobre todo estos proyectos interdisciplinarios que justo nos permiten estar dialogando, como vuelvo a decir, el arte y la ciencia y unirnos porque durante muchos años se creía que podíamos ser hasta enemigos, ¿no? Los artistas y los científicos. Y realmente, pues, los unen mucho más de lo que creemos, ¿no? Sobre todo nos une que generalmente somos disciplinados e inmensamente apasionados por los temas que nos atañen y por lo que podemos y queremos defender. Entonces, bueno, muchas gracias por este preámbulo. Y la siguiente pregunta que me gustaría hacerles es, ¿qué los une como equipo, qué los une como comunidad científica y como un colectivo y qué aportan desde su ámbito de investigación y de acción? Le cedo la voz a Anaid, que tengo aquí a mi izquierda. Y también le pido que nos cuente un poquito antes de contestar la pregunta, ¿quién es a qué se dedica? ¿Por qué está aquí? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Anaid Lobato. Yo soy originaria de la Ciudad de México, pero ya tengo muchísimos años de vivir aquí en Jalapa. Ya me siento más jalapeña que de feña. Pues yo soy docente de la Facultad de Pedagogía. Mi formación tiene que ver con la pedagogía. También tengo estudios en educación virtual, que es un poco también porque ando por estos lados. Y actualmente pues estoy también concluyendo un doctorado que tiene que ver con investigación en educación en el área de la sustentabilidad. Entonces, digamos que mis tres grandes ámbitos están de alguna forma presentes en este proyecto de Apercibir, en donde se confluye muy bien la parte de educación y de formación. Con este tinte de educación ambiental está también presente la parte tecnológica con toda esta cuestión de intentar desarrollar una aplicación móvil. Y pues básicamente eso es lo que me trajo aquí. Soy también desde hace cinco años custodia del archipiélago de bosques y selvas de Jalapa. Ya habrá momento de platicar un poco más sobre esta área natural protegida que tenemos alrededor de Jalapa y compartida con varios municipios que están conurbados. Y pues todo esto me ha traído básicamente al proyecto en el que Carmen planteó la idea en la red de custodios de querer desarrollar esta aplicación. Planteó el tema de las percepciones socioambientales y pues ha sido todo un reto tratar de llevar todo este concepto de las percepciones a una área que tiene que ver con una aplicación móvil y que nos permita pues de alguna forma conocer la forma en que las personas sienten los ecosistemas. En este caso pues estamos enfocados al bosque mesófilo de montaña que es el ecosistema característico de Jalapa. Incluso hoy nos está acompañando este clima tan bonito en Jalapa, el chipichipi tradicional del que me enamoré. Y pues ¿qué es lo que nos une a este equipo interdisciplinario? Pues creo que básicamente aunque cada una ahorita que se vayan presentando mis compañeros y van a ir viendo las diferentes disciplinas y las diferentes formaciones y perfiles que cada uno de nosotros tenemos, pues creo que nos une a una meta común, aparte de que tiene un nombre, ¿no? La meta 19 que es de desarrollar esta aplicación, pues creo que la meta común que tenemos todos es poder hacer posible esta triada entre cómo podemos utilizar la tecnología como una herramienta mediadora que nos permita tener una relación más cercana entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Pues finalmente hoy en día las aplicaciones móviles, el internet, todo está ahí como muy presente, más ahorita con la pandemia, o sea todo la mayor parte está mediado a través de tecnología y pues nos dimos a la tarea de pensar cómo desde cada uno de nuestros ámbitos podemos abonar a este proyecto de desarrollar una aplicación móvil. En mi caso, pues por la formación que tengo, pues es apoyar en la parte que tiene que ver con la metodología. Desde el principio se planteó con una cuestión de un enfoque de diseño participativo en la medida de lo posible, o sea, de involucrar a otros actores que pudieran estar presentes en el territorio y que a través de su experiencia nos pudiera abonar también con ideas para el desarrollo de esta aplicación, ¿no? Entonces, en la parte metodológica, en la parte también de planeación de las actividades, en todo ese acercamiento con la gente y con distintos actores, pues ha sido donde yo he podido participar como parte de esta meta y de esta aplicación. Muchas gracias, Anaí. Ahora, si me voy a ir como hacia abajo, tenemos de invitada a este conversatorio y como dice ella, hay un poquito como de entre invitada y colada a la doctora Socorro y quiero invitar a Ana a que se presente para que sepamos por qué está aquí el día de hoy, qué es tan importante que podamos estar el día de hoy gracias a ella, ¿no? Hola, Alejandra. Hola a todos. Es un placer estar aquí. Yo he coordinado los talleres de fotografía participativa que emergieron justo de la MENTA 19 y esto fue porque he trabajado con fotografía participativa ya desde hace algunos años, pero con niños. Fotografía participativa con niños y que tiene que ver con cuestiones de conservación de la naturaleza. Yo soy bióloga y soy investigadora educativa, pero mis intereses van en torno a la educación para la conservación de la naturaleza a través de una noción que son las percepciones. Y entonces justo encontré este hogar, ¿no? Porque pues también los otros espacios que habitamos son hogares de alguna manera, que es la MENTA 19, y pues encontré objetivos en común, encontré personas que teníamos intereses en común, a pesar de, como dice Anaí, de tener disciplinas diferentes y visiones diferentes, ¿no? Que ha sido un gran reto. Y pues sí, estoy de colada porque me interesaba mucho escucharlos a todos, pero en realidad, pues al final me da mucho gusto ser parte de la mesa. Soy Socorro Aguilar. Mucho gusto a todos. Muchas gracias. Y bueno, después abajo de Coco, aquí en mi pantalla está el doctor Miguel Hidalgo. Le doy la bienvenida y le cedo la voz. Por favor, si nos quiere decir quién es, por qué está aquí, y contestar la pregunta de qué es lo que está aportando desde su trinchera. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Alejandra, por la invitación a este conversatorio. Bueno, pues mi nombre completo es Miguel Ángel Hidalgo Reyes. Yo soy originario de Córdoba, Veracruz. Y bueno, desde muy joven, desde mi adolescencia, pues tuve la oportunidad de pertenecer a la Asociación de Scouts de México. Entonces, mi contacto con la naturaleza ya tiene algunos años. De hecho, pues fue una etapa muy bonita de mi vida porque junto con jóvenes de mi edad compartí vivencias, experiencias a través de campamentos, salidas al aire libre, aprender a hacer fogatas, astucias de campamento, nudos, o sea, muchas cosas. Y posterior a esa etapa, como muchacho, pues me interesó formar parte del movimiento como Scouter. Entonces, de hecho, estuve dos años a cargo de una sección de jóvenes, de entre 10 y 14 años. Y bueno, por cuestiones propias de la vida, tuve que dejar el movimiento. Pero cuando me fui a estudiar mi doctorado a España, pues tuve la posibilidad también de integrarme a un grupo de Scouts en España. Entonces, también estuve dos años con ellos y, pues, también conocí cuestiones del escultismo y cuestiones de la naturaleza estando en otro país. Sobre lo que me dedico, pues yo desde mis intereses como académicos, desde que estaba estudiando la preparatoria, comenzaban ya a crearse esos laboratorios de informática, en acuerdo de los equipos computacionales, de los disquets, de tres un media o de cinco un cuarto. Y entonces, ya por esos años comenzaba a utilizarse en lenguaje de programación, el cual recuerdo era una tortuguita, donde tú le ponías instrucciones para que se moviera y dibujara líneas, ¿no? Entonces, se me hacía bastante interesante cómo uno podía hacer la programación. Y bueno, eso me enlazó a cursar estudios relacionados con informática y toda la información posterior en los posgrados que he realizado tiene que ver con ciencias de la computación. Entonces, actualmente lo que hago es estar a cargo del desarrollo de una plataforma web dentro del proyecto Integralidad Gama, que se encarga de gestionar datos y productos de información y comunicación para diferentes usuarios, entre los que identificamos tomadores de decisión, académicos y ciudadanía en general. Respecto a lo que nos une como comunidad científica en este proyecto, siento que son diferentes perspectivas para solucionar un problema, ¿no? O atender una necesidad. Esta necesidad, pues, es, técnicamente hablando, pues, comparar este índice de integridad ecosistémica con una valoración social que tienen las personas. Pero para poder dar solución a esto, pues, tenemos que conformar un equipo interdisciplinario, como ya lo mencionó Anaí, pues, por un lado está la tecnología, en la cual, pues, yo estoy colaborando activamente, pero por el otro necesitamos conocer justamente qué es esto de las percepciones socioecológicas, ¿no? Y para ello, pues, la doctora Carmen, Socorro, y más personas que también son estudiantes de posgrado, pues, estamos conformando, pues, dos equipos, ¿no? Un equipo técnico, digamos, que tiene que ver con la elaboración de esta aplicación, y un equipo más como metodológico que nos está orientando acerca de cómo debemos programar o formular las preguntas necesarias para que la aplicación le haga sentido a las personas que la utilicen. Entonces, pues, mi respuesta más concreta es, desde mi ámbito de acción, pues, es acercarme a instituciones de educación superior aquí en Jalapa, del área de sistemas computacionales, para invitarlos a sumarse a este proyecto y coordinar con ellos las metodologías de desarrollo de software, que en este caso, pues, es una aplicación móvil. Muy bien, Miguel. Muchas gracias por estar aquí. Yo solamente quiero aportar algo porque es de mi persona. Yo crecí en una finca de café en el Camino Viejo, al Cofre de Perote, ¿no? Entonces, aquí a tres kilómetros del centro de Coatepec. Y sí, también es hermoso saber, ¿no? Cómo la cercanía con la naturaleza nos permite tener una relación con la vida en general diferente, ¿no? Somos, bueno, podría decirse ligeramente, pues, más observadores, más sensibles, más empáticos. Entonces, es algo que debemos de estar como recalcando en la sociedad, ¿no? Parece mentira. Muchos coatepecanos, estamos aquí en el centro de Coatepec, viviendo, y podríamos caminar un poquito, unos 20 minutos, y llegar a la naturaleza así, en todo su esplendor. Y muy pocas veces lo hacemos. Entonces, todos los trabajos, todas las acciones, y toda la vinculación que se pueda hacer hacia, pues, hacia esta nueva, no sé cómo decirlo, como esta ola que se está haciendo en muchos lugares para recordarnos que venimos de la naturaleza y somos de la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, solamente quería yo decir eso. Muchas gracias, Miguel. Y ahora le cedo la voz a la doctora Miguel Lagunes. Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Hola, Alejandra. Mi nombre es Virginia Lagunes Barradas. Mejor conocida como Vicky. Creo que yo sería más colada que Coco. Yo no pertenezco al INECOL. De hecho, soy esa parte que mencionaba Miguel de la vinculación con las instituciones de educación superior. Yo soy docente e investigadora en el Instituto Tecnológico Superior de Jalapa y en la Universidad Veracruzana. Y también provengo de la Ciudad de México, antes del Distrito Federal. Desde hace ya muchísimos años estoy aquí en Jalapa y pues parte de lo que me mueve a colaborar en este proyecto es lograr que los chavos que se insertan en la elaboración de distintos desarrollos tecnológicos, en este caso con la meta 19, hay varios chavos trabajando en varias metas, puedan colaborar con un granito de arena en primero entender los requerimientos de nuestros usuarios que son de otras áreas y que nos cuesta tanto a veces tener como el mismo lenguaje. Luego también fomentamos que se interesen en la investigación. ahorita esa investigación está muy padre porque está relacionada con cuestiones del medio ambiente, con cuestiones de metodologías sociales que nosotros mezclamos con otras metodologías de ingeniería de software, se llama, o del área de sistemas, en donde ellos aprenden a llevar a cabo trabajos en continuo contacto con el usuario para saber sus requerimientos reales, en donde ellos aprenden a generar técnicas creativas, por ejemplo, a través de design thinking que es una de las metodologías que usamos. En general, mi labor en conjunto con la meta es fomentar esa vinculación entre los estudiantes del área tecnológica con los proyectos de áreas ambientales y sociales y tratar de que estos chavos salgan preparados no solo en su área, no solo en ser desarrolladores o programadores, sino interesados en resolver problemas que nos aquejan socialmente e interesados en proponer soluciones creativas. Entonces, es un trabajo fuerte hacer que los chavos se mantengan motivados, pero creo que la meta 19 les ha ayudado a ver cómo tantos usuarios pueden mantenerse integrados en una misma aplicación móvil y tantos usuarios pueden aportar datos que después nos ayuden a una mejor toma de decisiones conjunta, ¿no? entonces esa sería mi labor dentro de la meta. Muchas gracias Vicky por tu aporte. Es realmente más que satisfactorio, mi corazón así está latiendo a todo lo que da porque yo todos los días me levanto pensando que quiero cambiar el mundo y que quiero que el mundo sea mejor, ¿no? Entonces darme cuenta que somos muchos que estamos tirando hacia ese lado es realmente hermoso, que somos un gran tejido, ¿no? Y que entre más nos tejemos más podemos hacer que este mundo sea mejor. Muchas gracias y ahora ya para finalizar esta primera ronda de preguntas le voy a ceder la voz otra vez a la doctora Carmen que nos está hablando allá desde Luxemburgo, ¿verdad, doctora? Sí, en este momento sí. estamos desde acá. Disculpa, me perdí un poco sobre la misma pregunta o quieres que aborde alguna otra pregunta? Pues yo había pensado que si quiere cerrar ya como esta primera ronda de preguntas ya sería como lo último que le interesa si quiere aportar algo desde su pinchera y ya un par de minutitos y ya nos arrancamos a la siguiente. Bueno, claro que sí. Bueno, yo soy antropóloga y justo en combinación con perfiles como el de Socorro Aguilar hemos encontrado muchísimas sinergias sobre la discusión de las percepciones socioecológicas. Entonces, estamos desarrollando este marco conceptual y metodológico con metodologías participativas que Anaíra ha mencionado. Ha sido fabuloso, realmente creemos que estamos sembrando una semillita para que le demos valor a la visión social. En la ciencia a veces se cree que esto es del campo subjetivo, ¿sabes? O sea, y yo siento que ya hoy día después de que vemos que diferentes esquemas y foras internacionales y demás van con las mismas metodologías y que la rueda no se mueve, como dices, te despiertas queriendo ver cambios, yo creo que muchos nos despertamos así. Yo creo que es tiempo, lo estamos argumentando también, porque no somos las primeras, hay autores que han estado ya señalando, es tiempo de dar un valor a los datos que han sido considerados subjetivos. Las percepciones socioecológicas han entrado desde hace tiempo, bueno, percepciones en general, el campo de las percepciones, es que la gente percibe y varía su opinión, es cierto, pero dan muchos elementos para analizar. O sea, el que la gente tome una fotografía miradas desde el archipiélago va a presentar resultados de un taller de fotografía participativa y después agregamos este ingrediente en la aplicación que te hemos estado platicando, Alejandra. Entonces, cuando la gente se detiene y dice, voy a tomar una fotografía que diga cómo estoy viendo el espacio natural que me rodea, está conectándose. Entonces, está conectándose y ese valor de la conexión, de la conexión con la naturaleza, puede resultar en una empatía ecológica que puede ser muy útil para ver la problemática ambiental desde otras diferentes ópticas, quizá holísticas, pero más integrales. Y, obviamente, lo vamos a poner en papel con todos los argumentos necesarios y autores que nos han precedido en este tipo de investigaciones, pero es básicamente esto. Bueno, ¿cuál es la importancia de la fotografía y la voz en sus procesos de investigación y tecnológico? Y yo creo que también voy a lanzar como lo último, que sería cómo la fotografía puede vincularse con la tecnología y con la ciencia ciudadana. Entonces, yo creo que en este momento le voy a ceder la voz a Miguel, si nos quieres compartir un poquito de tu pensar, tu sentir respecto a esto. Sí, gracias de nuevo. Bueno, lo que yo puedo opinar sobre la importancia de la fotografía es que tradicionalmente en el desarrollo de sistemas o de programas de software, pues siempre estamos muy vinculados a recopilar datos duros o datos tabulares, ¿no? Sin embargo, en este nuevo proyecto de la aplicación y pensar que la fotografía puede ser un elemento de entrada o un elemento que queremos recopilar por parte de las personas, pues para mí es algo novedoso. Con el transcurso del taller de fotografía y las diversas reuniones que hemos tenido entre los equipos, pues me estoy dando la importancia de que la fotografía puede llegar a empoderar a las personas porque pueden darle visibilidad a cosas que están bien hechas, por ejemplo, un jardín o un parque que está bien cuidado, pero también puede darle visibilidad a cosas que no están correctas, ¿no? O sea, como la basura o cuestiones que se pueden percibir. Y del mismo modo como la fotografía, hemos hecho intentos de también grabar audios, ¿no? O sea, darle la voz a las personas justamente que quieren ya sea describir la fotografía o bien tener una idea de comentar más al respecto acerca de lo que es lo que está recopilando como información. Entonces, pues, como para redondear más bien esta pregunta, pues, la importancia yo creo que es alta. O sea, es un proyecto en el cual la aplicación se suma al conjunto de aplicaciones móviles que utilizan, por ejemplo, la fotografía, en el caso de Naturalista, que es una aplicación móvil muy utilizada y muy difundida, en el cual las personas toman fotografías acerca de especies que pueden ser de flora o de fauna para ayudar justamente a incrementar ese acervo de biodiversidad que tenemos en el país, inclusive para poder comentar dudas que puedan tener sobre una especie, ¿no? Detrás de esas aplicaciones siempre hay un equipo de personas que se encargan de hacer la curación de los datos o de la clasificación de las fotografías. Y, bueno, para nuestro caso creemos que es algo innovador. Y, bueno, respecto a la segunda pregunta sobre la ciencia ciudadana, pues siento igual que, de manera general, los proyectos de ciencia ciudadana son diversos, hay diferentes categorías. El más básico puede ser un proyecto colaborativo en donde los ciudadanos se convierten en nuestros ayudantes. Entonces, esta alianza de la tecnología con la información que se puede recopilar, pues siento que es de mucho interés para los ciudadanos y es una manera de acercar las ciencias a la ciudadanía. Gracias. Gracias a ti, Miguel. Bueno, continuando con esta charla, con esta mesa en donde estamos realmente compartiendo desde muchas trincheras y donde se muestra que los trabajos integrales y colaborativos pueden llegar a grandes resultados, pero sobre todo que soy una mujer que lucha por los procesos, por la importancia de los procesos, pues se nota la importancia del proceso que nos hace y que nos va a llevar hacia el resultado. En este momento le cedo la voz a la doctora Virginia. Vicky, por favor, compártenos un poco acerca de tu pensar y tu sentir de la importancia de la fotografía y la voz. Ok, gracias. Bueno, alrededor de la fotografía es como diferente verla desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Yo soy alguien que ama tomar fotografías a todos los lugares donde vamos y salgo a correr, tomo fotografías y salgo con mi familia, con mis mascotas, en casa, con mis alumnos, etcétera. Pero implementarla ya a nivel de una aplicación móvil tienes que saber el qué o para qué van a servir esas fotografías ahí adentro, ¿no? Y también tienes que saber cómo vas a poder almacenar todas esas fotografías, cómo vas a poder clasificarlas. Si de por sí desde el punto de vista de una persona interpretar una fotografía puede ser muy diverso, a lo mejor hacerlo desde el punto de vista tecnológico, pues es mucho, tiene mucho más de trabajo, ¿no? Se habla ya de reconocimiento de patrones que están en futuro, pero el tener fotografía más allá de texto, creo que puede enriquecer la información que tienes a partir de los datos que captas, ¿no? y hacerlo posible o accesible para muchas personas o para la ciudadanía en general es todo un reto, ¿no? Desarrollar una aplicación móvil es una cosa, pero darla, conocer y hacer que la gente la use y la use de la manera adecuada es un reto mayor, ¿no? Entonces, creo que es parte del trabajo de este equipo que un equipo interdisciplinario puede hacer y creo que es una un reto que no solo se ve desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Sino esta parte no es un modelo de negocios porque no se comercializa, pero sí es un modelo de uso, de convencimiento, de motivación, de fomento a que la gente quiera ser parte de las soluciones que nosotros proyectamos. Gracias. Sí, no se va a vender, pero es un producto que estás ofreciendo y que estás poniendo en el mercado, ¿no? Y sí, en este momento de nuestras vidas que la mayoría de ellas transcurren a través de un aparato móvil, ¿no? Y que muchos de nuestros registros en este momento son a través de él, ¿no? Tomamos, yo también soy de las que graban, tengo cuatro hijos, me las paso tomándoles fotos a mí, a mis mascotas, me encanta, pero a veces muy inconscientemente, ¿no? Lo hacemos tan, como tan automatizado el asunto que se nos olvida por qué, cómo y para qué lo estamos haciendo. Entonces, sí, todo aquello que nos genere conciencia y que nos diga hacia dónde va, pues, es importante. Muchas gracias, nos faltan dos participantes, siguiendo ahí como la, estoy viéndonos a la cámara, ¿ustedes también nos ven a todos? Sí, ¿y a todas? Ok, va la doctora Carmen, por favor. Sí, gracias Alejandra, bueno, ahorita que mencionabas que también te gusta tomar fotografías y sé que a Vicky le gusta y gracias a eso tenemos buen registro de muchas actividades, me imagino qué tal si un día abres tu portable, tu celular y empiezas a buscar todas las imágenes, qué lindo sería ver que muchas de esas fueron hacia la naturaleza, por ejemplo, hacia árboles, hacia, que hiciste un recorrido o que viendo un jardín te llamó la atención una flor o un insecto o algo, ¿no? Y ver, ¿por qué no pensar que tu celular te puede también conectar con la naturaleza? O sea, ¿por qué no pensar que a través de él te puedes, puedes tratar de desarrollar una, una nueva comunicación, un nuevo contacto y a través de eso pues generar más cosas. La forma en la que nosotros estamos apostando el uso de las fotografías y de la voz, bueno, tiene, tiene dos, dos fines muy concretos, puede tener más, pero dos de ellos más relevantes son una, queremos crear narrativas, narrativas visuales y también de voz, donde escuchemos qué significa para el propio usuario esa foto, o sea, ¿por qué caminando por el área verde decidió ejemplificar con un árbol y en lugar de un paisaje, ¿no? O con una especie de hongo en lugar de el paisaje general o el camino, ¿no? Cada una de estas cosas dicen algo que no sabemos en este momento, pero vamos a encontrar alguien que nos dice, pues este honguito, este champiñón me llamó la atención porque no sé, su forma, su color, su redondez y en esa narrativa nosotros vamos a poder escuchar qué le captivó, va a ir por supuesto en función de una pregunta previa, no es solo la fotografía y qué te dice, porque está el naturalista como plataforma de diferentes especies, pero la nuestra va en función de las percepciones, si le estamos preguntando a la persona que está paseando, ¿cree que este lugar puede hospedar diferentes especies? ¿da vida o es hogar de diferentes especies? Entonces, quizás se va y nos quiere mostrar en una fotografía qué especie cree que da vida o qué características le ve. Vaya, hay muchas formas de donde sacar jugo. La siguiente, la número dos, aparte de las narrativas, es que creemos que hacer este ejercicio tanto de nuestra batería de preguntas como de agregar fotografía y narrativa de voz puede generar más empatía hacia el ambiente. O sea, no vamos a preguntar qué me proporciona la naturaleza, qué beneficios, qué servicios ecosistémicos. No vamos a preguntar eso, vamos a preguntar cómo lo veo yo. Y en este cómo lo veo yo, con 19 preguntas que van en ese sentido, creemos que vamos a fomentar empatía ecológica. Algunos, muchos ya la tienen. Hemos hecho ya pruebas con tres prototipos previos y bastante gente ya tiene la semilla, ya tienen algo de estar o viven cerca de áreas verdes o están conectados, pero por allá vamos apostándole. Y en términos de ciencia ciudadana, bueno, tengo una opinión ligeramente diferente a lo mejor de la de Miguel. O sea, no creo que la gente nos está apoyando nosotros a recabar datos, porque no iría con las percepciones en el sentido de que no nos vamos a ir nosotros, nunca nos habríamos planteado tal cosa de ir y sacar percepciones nosotros mismos y ellos no nos apoyan a hacerlo más rápido desde otro punto de vista. Más bien, vamos a converger en un momento. O sea, nosotros tenemos este proyecto y esta visión y puede ser que en la convergencia los usuarios de la aplicación nos van a decir, ¿sabes qué? Y no va por allí o no me siento identificado, no me dicen nada las preguntas o no siento que por allí me conecta con nada. Y puede ocurrir, pero hasta ahorita las pruebas van apostándole a lo positivo y eso nos inspira y nos hace ir, vamos a probar la cuarta versión y vamos a hacer cosas. Pero en esta convergencia y la forma de hacer ciencia ciudadana desde mi punto de vista es que la gente puede sentir reflejada la importancia de su opinión, de su percepción sobre la naturaleza. Completamente decirle, ¿sabes qué? A mí me importa y quiero saber cuántos perciben cosas similares. ¿Podemos hacer estadísticas y gráficos y radiales con eso? Sí, sí podemos, pero lo más importante que quiero yo subrayar de esta convergencia es que los individuos se sientan empoderados en el aspecto de que mi opinión cuenta. Alguien está haciendo un estudio donde lo que yo piense de la naturaleza va a tener un valor y si lo quieren compartir va a ser muy bien recibido. Por supuesto, yo también lo creo para que la ciudadanía, para que los ciudadanos nos involucremos en los procesos que nos lleven a un cambio social, ecológico para transformar el mundo, debemos que tener voz, ¿no? Debemos tener voz porque si no la tenemos, pues, ¿cómo? ¿Cómo la hacemos si no nos escuchan? Nuestra voz no es, pues, yo creo que a veces ni siquiera contemplada, ¿no? O sea, no se nos contempla como ciudadanos. Cualquier aporte que tengamos desde diferentes trincheras es importante. Y bueno, la relación con el medio ambiente es vital. Tendremos que todos estar, en este momento tendríamos que ser todos los seres humanos conscientes y sensibles hacia el medio ambiente. Yo vivo en el campo, entonces todos los días también me levanto y digo, hay que luchar. Yo también siempre digo que todas y todos los seres humanos somos diferentes, ¿no? No todos debemos vivir en el campo. Hay gente que me dice, ¿cómo le haces para dormir en las noches con todo este ruido de las cigarras y de las chinguerillitos? Pues, como tú le haces oyendo al camión pasar, nada más es tus sonidos, son mis sonidos, todas y todos somos diferentes. Pero, bueno, el chiste es que en esa diferencia y en esa pluralidad de voces, nuestras voces se escuchen, ¿no? Nuestras voces como personas se escuchen como individuos se escuchen. Nuestras voces desde nuestro intelecto, pero también desde nuestro sentir, desde nuestro espíritu, que realmente yo creo que es de las cosas que más nos ligan y nos entrelazan con la naturaleza. Bueno, ya por último y como para cerrar este primer conversatorio de Casa de Cultura, vamos a dar la voz a Anaí. Gracias, Ale. Pues, ya para no tratar de repetir lo mismo, pues finalmente cuando nos planteamos el construir los prototipos para percibir, pues muchas veces nos preguntamos y nos cuestionamos un montón de cosas desde qué preguntas, qué categorías, qué elementos incluir, cómo armar o cómo llegar a esas 19 preguntas que comenta Carmen y también el cómo, ¿no? O sea, cuál sería como la forma de acercarse a la gente y pues pensar en las formas, los métodos, las técnicas y en una ocasión digo, y ha sido uno de los grandes aciertos de invitar a Coco a participar en el desarrollo de esta aplicación, pues nos propuso hacerlo a través del arte, ¿no? O sea, el arte como una actividad que está presente en todos los seres humanos desde distintas expresiones y demás, la fotografía, la música, la literatura y demás, pues en este caso nos comentaba la potencialidad que tiene la fotografía, ¿no? La fotografía que como bien han dicho cada uno, o sea, todos estamos conviviendo continuamente y con esto del teléfono celular, todo el tiempo estamos tomando fotografías, pero no la fotografía a secas, ¿no? Nos comparte esta metodología de fotobox y también de hacerlo a través de la fotografía participativa, ¿no? Y hay un oponente más claramente que tiene que ver con las diferentes lecturas que le pueden dar a una fotografía tomada de X espacio natural, cuando lo pusimos sobre la mesa en el taller, o sea, fue muy bonito ver la narrativa o la lectura colectiva que se le puede dar a través de las diferentes percepciones que tiene la persona, ¿no? Y también el saber que detrás de esa fotografía hay una historia que muchas veces no la tenemos presente cuando solamente vemos la foto, pero que cuando hay ese diálogo entre quien toma la fotografía y quien la ve, pues ahí empiezan a confluir un montón de historias, ¿no? Hubo varios casos por ahí en particular que nos llamaban la atención de ver cómo cambia incluso el contexto de la fotografía cuando conocemos lo que hay detrás, ¿no? De cuando se tomó, porque pues muchas veces hay una composición en la fotografía, pero cómo se llegó a ella, ¿no? ¿Cómo se tomó? Entonces, pues finalmente el apostarle a la fotografía participativa fue uno de los elementos que consideramos que podría ser una fuente importante para darle voz a estas percepciones con las que convivimos, pero que finalmente el ponerlas ya en algo concreto como una fotografía y aparte acompañarla de un audio o de una narrativa, pues nos daba bastante carnita para ahí empezar a... a trabajar en que acciones, ¿no? Entonces, de ahí surgió pues la idea de hacer ese... este taller de fotografía participativa, que es lo que nos trae a estos conversatorios y a esta exposición, pues para que vean los resultados que se tuvo con este taller y cómo fue un elemento importante incluir en una... en una aplicación móvil, ¿no? Entonces, no sé, también si... si... aunque ya iba yo a cerrar, no sé si Coco también a lo mejor quiera por ahí aportar algunas cuestiones porque pues finalmente fue una aportación que nació de ella con este trabajo que ha hecho con niños y que pues finalmente dijimos, se puede extender, ¿no? a la población en general, al ciudadano de a pie y darle esa oportunidad de a través de la aplicación acompañada de fotografía y voz, pues de poder tener, como bien decía Salé, una voz en lo que está sucediendo, en lo que está percibiendo, en lo que está sintiendo y en tratar de entender su relación con los distintos ecosistemas con los que conviven. Muchas gracias, Nay. Bueno, pues sí, ya para cerrar este momento, esta maravillosa charla que afortunadamente gracias a los momentos en los que nos vivimos, pues está grabada y va a quedar ahí en la virtualidad mucho tiempo. Es de las cosas que se agradecen, ¿no? No se agradece no ver, no nos agradece no estar presentes porque indudablemente la charla en persona va a ser siempre mucho mejor, pero esta charla ya va a pasar a la historia y también va a estar ahí en la nube, en ese medio que a mí la verdad es que todavía me rebasa. Yo soy más, muy terrestre, muy pedestre para todas las tecnologías, pero bueno, estoy consciente de que gracias a ellas y podemos estar cada vez más preparados para lo que viene, ¿no? Entonces, saber que una aplicación como la que están creando ustedes y todo el proceso que conlleva esta aplicación nos va a ayudar a hacer seres humanos más integrales, más conscientes, más sensibles. Por mi parte, esta sería mi última participación. Muchas gracias a todas y a Miguel por estar el día de hoy con nosotros y bueno, Coco, te cedo la voz. Buenos días. Muchas gracias, gracias. Anaí, en diálogo con lo que dice Anaí, a mí me parece que la noción de percepciones es muy noble y eso nos permite abordarla desde diferentes aristas, de diferentes maneras, o sea, bien podemos acercarnos a las percepciones a través de cuestionarios, encuestas, no sé, como cosas mucho más tradicionales, pero también a través del arte como la fotografía, la pintura, los dibujos o procesos audiovisuales colectivos, participativos, que son pues súper importantes precisamente porque le dan o porque dan voz a la comunidad o son procesos que permiten que las comunidades puedan trascender con sus posturas, ¿no?, políticas, con sus procesos. Entonces, creo que la fotografía puede ser un producto, ¿no?, como lo vamos a ver en la exposición fotográfica, ¿no?, estas fotografías ahí montadas y tal como producto, pero también tienen mucha fuerza como proceso. Como dice Anaís, vivimos un montón de, pues, de pláticas, de debates al interior del proceso que tienen muchísimo valor y que se visibilizan a partir de la imagen y esto, pues, también nos lleva a la reflexión de más allá de la estética, ¿no?, de la fotografía más allá de la estética y también de, pues, del ciudadano como artista, más allá del artista como profesional, ¿no?, o sea, cualquiera podemos hacer, podemos hacer arte, el arte tiene múltiples maneras de expresarse y también lo podemos aprovechar para cuestiones investigativas y aquí es donde entra la interdisciplina, ¿no?, como esta, pues, unión de fronteras que nos permiten explorar de diferentes maneras y creo que es la apuesta para lo más contemporáneo, ¿no?, para lo que estamos viviendo. Entonces, pues, efectivamente, exploramos la foto por su potencial discursivo, evocativo, pero también político. Más allá de esa imagen, más allá de esa foto bonita, hay una postura política, hay un posicionamiento y eso es lo que también nos interesa visibilizar, ¿no?, y un posicionamiento desde la ciudadanía, ¿no?, no desde el artista como profesional. Entonces, a mí me parece que es sumamente valioso estar en estos espacios, Alejandra, en este recinto, porque precisamente abre la posibilidad a que otras personas puedan mostrar a través del arte sus miradas, ¿no?, sus percepciones y sus visiones. Y, pues, nada, súper contenta por estar acá y por participar en el conversatorio. Creo que es todo. Y, pues, vamos a despedirnos, nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, gracias a ti y a todos. Gracias a ti. Gracias, Alejandra. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias por ver el video